¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué de tiempo! Es que el pelo aquí no estaba en mi mejor momento. ¡Madre mía! Bueno, o sea, este look es la risa. ¡Ay, eso es fantasía! Es que yo soy muy fan de Nacho, de Pedro El Hierro. Este ha sido ahora en San Sebastián y es que me enamoré de este vestido. Me encanta. Y aquí, bueno, pues con movimiento, un poquito juguetón. Era muy bonito, pero es verdad que era demasiado... Este creo que era... Es que aquí está muy cerrado y la foto yo creo que no favorece, porque se la abría como la raja y salía toda la pierna y quedaba... Y ahora mismo no. Pero yo en ese momento me voy súper favorecida. Este look, que esto era para la cena de nominados de los Goya. Y es verdad que ahora viéndolo, es que el pelo aquí no estaba en mi mejor momento. Era de Cortana y me encanta Cortana. El zapato era una bota negra y con la falda se perdía. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué de tiempo! Esta chaqueta es mía, la sigo teniendo, pero esta chaqueta tiene más años ya que... Esta chaqueta me la compré en Berlín, como en un mercadillo de Berlín, que me encantó y la usé muchísimo luego como para mi vida. Me cortaron el pelo para la serie de Buscando el Norte. Y era algo que yo siempre había querido hacer, pero que no me atrevía. Y que encima te decían esto de, es que tú, siendo actriz, un cambio... Entonces fue la excusa perfecta para cortarme el pelo, así me lo volveré a poner así algún día. Además, cuando me lo trajeron para ponérmelo, dije, uff, yo soy muy sencilla y de repente tanto fleco y tanto tal. Pero este sí que me gustó, este sí que me lo volvería a poner. Además, era cómodo. Este luego estuve como tomándome algo y eso con él, que eso significa que yo iba cómoda y me sentía bien. Es verdad que igual un poco más morena mejor. Madre mía, es que, no, es que esta del otro día suena a que, es que, bueno, yo era una niñata de Cádiz. O sea, veníamos, esto era un concierto de rock, además, entonces era, yo qué sé cuántos años era de esto. 2011. No hace tanto. Fíjate. Qué melena, ¿no? Es lo primero que yo veo y qué atrevida. Pero claro, es que era una cosa como de tarde, pues de, pues eso, de barriguita al aire. Madre mía, es que también, sí que había fotos más bonas, también te digo porque yo, porque yo puse fotos de ese vestido. Sí, poquita maldad. El vestido era muy bonito de cos. No, 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 igual otro zapato. Pero ya te digo, es que es verdad que pusimos una sandalia de salón y tal y de repente me parecía demasiado porque era como una cosa de seis de la tarde o algo así. Si quizá ahora aquí le hubiera metido otra cosa. Madre mía, bueno, o sea, este look es la risa. Vale, os cuento. Este era Pedro del Hierro y esto era, esto es Hollywood, ¿vale? Esto fue que nos invitaron a un festival de cine en Los Ángeles y esa noche cuando llegamos nos invitaron a una cena, homenaje que se le hacía a Ridley Scott en el salón este donde se celebran los globos de oro. Y entonces me buscaron una maquilladora allí. Entonces Pedro del Hierro me dejó este conjunto que era chulísimo porque iba con una sobrefalda y tal. Pero la maquilladora americana que vino a maquillarme consideró que yo debería tener la cara blanca porcena. Entonces de repente como que mi brazo y mi cara es diferente. Y este me encanta. Aquí me veo súper favorecido, me gusta. Es que yo soy muy de negro también y palabra de honor. Y entonces estaba muy a gusto con este vestido de Dolores. Adiós.